Muy buenas noches, el congresista Guido Veñido planteó un ejercicio muy simple de álgebra a la señora Milagros Leiva en su programa en vivo cuando esta señora que bueno no sé cuál será su profesión pero que dijo que era muy hábil, muy inteligente, que fue becada en la Universidad de Lima y que gracias a sus conocimientos ella había estudiado, pero no pudo resolver este problema planteado por el congresista Guido Veñido el cual fue 0.5 elevado a la menos 1. A ver, ¿cómo se resuelve esto? Esto es de manera muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a convertir primero la parte del decimal a una fracción. Para convertir a una fracción la parte decimal primero colocamos en el numerador el número que está en la parte decimal, en este caso sería el número 5. 5 entre 1 y seguido de la cantidad de cifras que tenga el decimal, ¿no? Es decir, completamos con ceros el número de cifras que tenga el decimal, en este caso tiene una sola cifra. Entonces sería 5 sobre 10 elevado a la menos 1. Acá simplificamos, sacamos quinta es 1 y quinta de 10 es 2. Quedaría un medio elevado a la menos 1. Un medio elevado a la menos 1 para convertir a positivo el exponente negativo intercambiamos de la fracción el numerador por el denominador. Entonces, en este caso también lo podríamos plantear de la siguiente manera. ¿Cómo quedaría? 1 elevado a la menos 1 sobre 2 elevado a la menos 1. Como les decía, esto lo podemos intercambiar para convertirlo a positivo. Es decir, el 1 a la menos 1 bajaría a la parte del denominador, pero como es solamente 1 elevado a la 1, ya no lo pondríamos. Sube el 2 elevado a la 1, es decir, quedaría así. 2 elevado a la 1 sobre 1 elevado a la 1 para convertir el exponente en positivo. Entonces, por lo tanto, esto quedaría ya, a ver, vamos a hacerlo por acá, para que no se alcance. Esto quedaría 2 elevado a la 1, va a ser 2 sobre 1 elevado a la 1, es 1 que ya no le vamos a poner. Y la respuesta, en este caso, sería 2. Es un ejercicio muy simple que se lo dedicamos a la señora Milagros Leiva y, bueno, pues a la Universidad de Lima, ¿no? Este es un ejercicio fácil que podríamos calcularlo mentalmente. Simplemente, pues, sabemos que 0.5 es un medio, pero un medio elevado a la menos 1 es simplemente 2. ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias.